¿Qué pasa con un mar? ¡Sí! ¿Kaú, Umar? ¡Sí! ¿Qué pasa con un mar de chingida? Sí, ¿a lo то? O a su ruta, y a lo que te da un saludo She's a picar el matrimonio, es gata maggiore Begata a picarle, han sobremitan, gala picarle Es cual hambre, que es gata, gata, iluneba Abraus Abraus ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí!